¡Suscríbete al canal! Lo demás, ya sabemos cómo es. El fenómeno este que atrae a un cierto número de personas que tienen una esperanza, una ilusión. Y de pronto nos estamos topando que en este camino volvieron los actores a hacer como que lo mismo de siempre y que Andrés Manuel, ahora con un movimiento político ya institucionalizado, un partido político, tiene que avanzar, pero que de pronto no está avanzando como también la gente hubiera querido, desde esa idealización. Entonces te quiero hacer, primero, te voy a poner los nombres de algunos políticos que seguramente tú eres fan y los quieres mucho y que quiero saber nada más brevemente que me digas una opinión de ellos, incluso hasta con una palabra, y que después hablemos del fenómeno de lo último que viene con Andrés Manuel y todo lo que está pasando también caóticamente en su partido político. Antes de que me digas eso, yo sí que te quiero puntualizar algo. Es decir, es que ahí estamos también hablando de otra trampa mortal del neoliberalismo. En el 2006 era muy claro que Andrés Manuel era el candidato antineoliberal, que su proyecto alternativo de nación realmente era un proyecto alternativo contra el plan neoliberal. Pero el tema es que se ha logrado permear todo este discurso, se le ha logrado hacer creer a la gente que es real el tema de que es primordial la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, de que no se puede cambiar de rumbo, no se pueden dar golpes de timón porque entonces nos vamos al precipicio, de que las propuestas son de un loco que nos va a llevar al desastre, etc. Entonces, otra vez la burra al trigo, como la gente está desinformada, como la gente no tiene criterio para discernir entre la información y la manipulación, se lo cree. Entonces, lo que hemos venido viendo desde 2006 hasta acá es que el observador ha venido modificando su discurso y sus acciones, es menos radical, ya no es tan claro hoy en día que sea un candidato antineoliberal, pero él necesita hacer eso para poder tener alguna oportunidad, si es que tiene alguna, de llegar al poder. Para no crear miedo entre los círculos financieros, para no enemistarse con los grupos empresariales, con el capital, pues, para atraerse sectores de población que antes lo veían con desconfianza o con verdadera... Población desinformada, ¿no? Porque es como decir, voy a respetar el Banco de México, su autonomía. Entonces, mucha gente dice, ¡ay, qué bueno! Y tú dices, eso es muy estúpido, ¿no? Sí. Pero, pues, a los neoliberales y a los amaestrados por neoliberalismo, les parece lo correcto, lo apropiado y lo natural incluso. Claro, pero, o sea, lo que yo quiero decir es esto. Es decir, al ir modificando su discurso, al irlo edulcorando, al irse rodeando además de personajes que no tienen nada de izquierda, él sí se amplía el abanico de electores, él quizás asuste menos, y eso no lo creo, a ciertos sectores, etc. Pero entonces ya su proyecto alternativo de nación, pues, ya no es tan alternativo, ya no es tan seguro que haga si es que llegara al poder. Es correcto. Ese es el problema. Entonces, finalmente él acabó cayendo en la trampa electoral del capital, del neoliberalismo. Si se mantuviera en su discurso radical, entonces, es que es una trampa sin salida. Si se mantiene en su discurso radical, que ni siquiera era tan radical, del 2006, se alejaría a muchos electores, a la gente más desinformada, a la gente más manipulable, no contaría con ese voto, y sería presa mucho más fácil, de todos modos lo es, de las campañas de desinformación, de miedo, de manipulación, de que es un Chávez, de que es un... etc. Entonces, es una trampa sin salida. O te mimetizas y te vuelves parte del sistema neoliberal, o te exterminan. Entonces, eso es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente. Pero por otro lado, lo interesante es que los... Es decir, el modelo bipartidista que diseñó Salinas, el modelo neoliberal bipartidista de PRIPAN, también ya se agotó. Por eso es que ahora sí tiene muchas posibilidades él. Porque ese modelo está agotado, porque esos dos partidos ya llegaron a su límite de credibilidad, etc. Están en un nivel de desgaste enorme, en un nivel de desprestigio total. Ya no funcionan. No funciona el PRI, no funciona el PAN. Es decir, el sistema... ¿No funciona el TRD? No. El sistema neoliberal tiene un problema real ahora. No la tienen fácil tampoco. Tendrán que hacer fraude, pero el fraude cada vez es más costoso, más difícil. Sí es una elección interesante. ¿Qué tal te va cuando ves a Margarita Zavala? ¿Qué piensas? Bueno, yo veo a Margarita Zavala y veo a una persona... Dejame a lado la cuestión de género, porque luego... Si la críticas inmediatamente salen con el chantaje de la misoginia y la madre. Yo veo a una persona completamente gris, completamente impreparada, y que no tiene proyecto de nada. Excepto, pues, que su marido regrese al poder. Eso es todo. Es Margarita Zavala, la reelección de Felipe Calderón. Que, además, es un sueño de delirium tremens, porque no va a pasar. Los Calderón no van a regresar a los pinos. Ya no son funcionales. Es decir, Calderón le fue funcional al... Otra vez, al sistema neoliberal en su momento. Fue un gran pelea en su momento. Ajá. Ahorita ya no sirve para nada. Es un desecho. Y su mujer, pues, está junto con pegado, ¿no? Son desechos los dos. No sirven de nada. Ricardo Anaya. Ok. Este... El bronco. Te vas a deprimir, ya sé. Y tengo que hacer otra pregunta. Marichuy. Bueno, ese es el tema más interesante, porque yo pienso que esa es una candidatura construida para restarle votos a López Obrador. Para eso es, desde mi punto de vista, y no nada más desde el mío, desde el de mucha otra gente. Creo que las buenas conciencias que quieren quedar bien, pero que de ninguna manera quieren que se les identifique con López Obrador y Moreno y todo eso, dicen, manifiestan su apoyo a Marichuy, porque es como una manera muy políticamente correcta de estar en una posición presuntamente de izquierda, defendiendo causas muy políticamente correctas, etc. Pero, pues, todo es una impostación. El ZLN hace mucho dejó claro en ver que es una impostación y, curiosamente, ya solamente aparece cada seis años, ¿no? Ellos dicen, no, no es cierto, todo el tiempo estamos presentando. No, no, no es verdad. Ellos aparecen cada seis años, cada vez que va a haber un proceso electoral, inventan algo. El último invento es Marichuy. Es un espejismo, Marichuy. No es nada. Bien, ahora, ya hemos hablado sobre también Andrés Manuel, pero ahorita que hay una fuerte decepción de parte de muchas personas de la militancia, simpatizantes de Obrador, con la selección de candidatos, pues, ¿qué piensas cuando de pronto pasamos de criticar tanto a Carmen Salinas y decíamos, eso es lo que no queremos, y el propio Obradorismo decía, eso es una porquería, y de pronto te seleccionan a alguien como Sergio Mayer. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Tú qué piensas de estas cosas? Bueno, yo pienso que es un desastre, que eso no va a acabar, eso no puede acabar bien. Creo que la idea de abrirle las puertas de Morena a lo que sea es un error, es un error garrafal, y yo veo una tendencia muy preocupante del Obrador a escupirle en la cara a su propia gente. Es decir, por ejemplo, la alianza con el PES es una bofetada contra toda la comunidad LGTB, etcétera, etcétera, que simpatiza o que ha simpatizado con Morena. Es decir, es un verdadero insulto para todo ese sector. Por eso estaba Jesús Rodríguez protestando a ir a Adam. Jesús Rodríguez es una de las gentes más cercanas al Obrador desde 2006. Sabemos que es de la comunidad lésbico-gay, etcétera, y yo ese día la vi furiosa, y sabes que con toda razón es una traición lo que le hicieron. Es una verdadera traición que se alían con el PES. Es un horror, es inadmisible. Y eso no puede acabar bien. Es decir, a ver, y sepa que entre todo el mundo, por el puro pragmatismo, ya llegar por llegar, yo no le veo sentido. Si se va a perder todo el contenido ideológico, todo el sentido de verdadera oposición de izquierda que debería de tener, ¿para qué llegar al poder entonces? No le veo ningún sentido. Es decir, y va a pasar lo que ha pasado en las elecciones de 2006 y 2012. No llega Andrés Manuel, pero sí llegan todos estos personajes que él pepena, ¿no? Tipo Arturo Núñez, tipo este nefasto de Chiapas, Sabines. Ya se puede hacer una lista muy larga de personajes nefastos que Morena ha llevado a posiciones. Morena o el PRD en su momento. A ver, hay una cosa que te lo voy a preguntar porque sería interesante tu punto de vista. ¿Hasta dónde de pronto una oposición como la que ha dirigido López Obrador se puede convertir en una normalización de control? O sea, ya es la válvula de escape es ahí y nunca va a llegar, porque es como la selección mexicana. No juegan como nunca, pero como siempre están en el llamerito. Entonces, este hombre, ¿qué onda? Porque a mí si veo todo esto que está pasando, digo, ¿qué este güey no será parte del propio sistema en donde ponen a la gente a que se enoje, que haga campañas? Porque ¿cómo se ha hecho campaña? ¿Cómo ha habido personas que ponen dinero, tiempo, esfuerzo? Y de pronto no llegan y él te dice, ¿saben qué? Ya no hagan bronca en todo el país, nos vamos a reforma y todos tranquilos. Y luego viene la siguiente elección y lo hago por su bienestar, que no los vayan a violentar. ¿Cómo le hacemos? Porque la militancia realmente está bastante mala ahorita. Hay mucha gente que, fíjate, todo lo que habían ganado en cuanto a representantes de casillas y todo eso, hay gente que estuvo con él desde 2006 y ahora dicen, no quiero ir a cuidar ninguna casilla por todo lo que está sucediendo. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente la gente tiene esperanza? ¿No debe de tenerla? ¿Qué vamos a hacer? Porque imagínate, es primero de julio, estás ahí para votar. ¿Por quién vas a votar? Bueno, pues porque eres inteligente, si no, no te las haría. No sé si lo sea. Ahorita te voy a decepcionar. No, mira, yo lo que creo es que... No creo que sea como tú dijiste ahorita, de que sea una válvula de escape, que sea un plan maquiavélico para... No, yo no creo que sea así. Eso no lo veo así. ¿No le compramos que sí es oposición? Pues es muy sencillo, porque si no lo fueran, no lo odiarían tanto, ni lo atacarían tanto. Es decir, sí hay algo en él que asusta al capital. Sí lo hay. Sí, sí hay un elemento real que los tiene con los pelos de punta. Es decir, oposición ficticia, oposición falsa, pues el PRD y el PAN, ¿no? Eso sí, tú ves que les hagan campañas de odio a ellos, pues no hace falta, pues ya se plegaron. Pero él no, por eso desencadenan con él toda la campaña de odio. Yo por eso creo que sí es genuino. Yo creo que sí representa un riesgo a esos intereses. Y por eso a mí me resulta aún atractivo. Y por eso le resulta atractivo a mucha gente. Yo con todo, con todo, pues voy a votar por él, porque además no tengo por quién votar. Pues no voy a votar por Marichu. Pues yo creo que llegamos a un punto que es muy interesante. Porque efectivamente algo que lo que hemos estado reiterando es que al final, cuando llegues al día de la boleta electoral, vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que decidir entre unos que ya conoces muy bien y otro que quizás efectivamente nos dé una posibilidad de cambio. Sí, así es, porque en realidad no sabemos cómo va a gobernar. Probablemente ni él lo sepa. Pero de que haría algo distinto, haría algo distinto. Bueno o malo, no lo sé. Es imposible adivinarlo. Pero sí creo que sería algo diferente. Y sí creo que ya es hora de algo diferente. Pues te agradecemos mucho en el Hijo del Rayo toda la lucidez que has tenido en verte todas estas palabras. La verdad es que la gente tiene que comprender que hay más allá de un trazo. Tiene que haber mucha información y mucha capacidad analítica justamente para poder dibujar. Pues sí, porque si no acabas exponiendo cajas de zapatos de un millón de dólares. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti. Antonio Helguera en el Hijo del Rayo. Gracias.